Y este capítulo de mi vida comenzó a verse así. Los días se repetían uno tras otro. Mi pensamiento solo rodeaba deudas, familia y trabajo. Pero un día llegó un gesto peculiar que lo cambió todo. De pronto me encontraba en una misión cayendo de un avión hacia un campo de batalla con cientos de soldados. Al principio todo era confuso, pero comencé a mejorar mis armas. Observaba a quien era mi compañero de pelotón, cómo se cubría de las balas que atravesaban la pared. Y poco a poco logramos obtener el equipo necesario para responder a las balas enemigas. También conseguimos un auto increíble. Poco a poco nos fuimos abriendo paso. En el camino el equipo creció, pero también perdimos algunos cuantos. Seguíamos unidos y avanzando para erradicar al enemigo. Y de pronto, de pronto me quedé atrás y la soledad llegó hacia mí. Solo estaba esperando a que el enemigo se deshiciera de mí. Y ahí entendí, mi pelotón no me dejó solo. Fueron a protegerme, estuvieron conmigo. Y di lo mejor de mí para protegerlos. No los conocía, pero ellos tampoco a mí. Y aún así jamás dudaron del gran equipo que fuimos, esa partida. Ahora siempre tenemos una partida nueva que contar. Y ahí, ahí es donde comenzó mi vida a verse así. Gracias por hacernos parte de su guía y gracias por jugar.